¿Qué pasa? Estamos aquí Kikimishoncrane y vamos a traeros la rotación semanal de campeones Semana no sé cual Temporada 5 Tenemos a Atrox, Blitzkrank, Evelynn, Erreal, Gragas, Wukong, Queen, Skatner, Syndra Y voy a mirar si este micro está abierto Y Twitter Fate Muy bien, pues tenemos por aquí Atrox Atrox es un top o jungla que tiene un sustain decente con la epoquea Y ralentiza, la cual es un levantamiento Atrox se suele montar con un objeto ofensivo y luego tanque Es un campeón que a la extra MLS tiene que jugar bastante Si te va bien, pues si invierte en objetos ofensivos la vas a liar Puesto que es un campeón que con la ultimate y con la pasiva Que le da velocidad de ataque y bueno, aparte no muere Pues lo lleva bien eso de la velocidad de ataque, ¿no? Entonces puede meter muchísimos golpes básicos Y hacer un buen destrozo Pero lo he dicho, tienes que tener cuidado con cuando entras Porque puedes estallar muy muy fácil Y esas cosillas, ¿no? Punto malo de Atrox Por cierto, no usa mana Usa vida como recurso Punto malo Bueno 20.000 nerfs al que ha recibido, evidentemente Y que tampoco es que se hace mucho Un campeón que si se tira para adentro con la Q Ya no va a salir de ahí, ¿vale? A no ser que muera con la pasiva y luego use la Q para salir Pero lo tiene jodito Entonces es un campeón que es bastante sensible Por eso tienes que montarte un poquito de tanque Si llega el caso, ¿vale? Y luego vamos con Bigcrank Un campeón, un support Que ya sabéis, tira el gancho Y te la lía Te engancha Y ya tienes que flashear O si tienes la E de real Pues nada, usa la E de real Y tan tranquilo te queda Pero cada vez que te enganche Es una ocasión de muchísimo peligro A early game Bueno, se que así mana muy pronto Pero bueno Es que si te enganchas la jodió Y a mid game es su punto fuerte Con los enganchamientos todavía en línea Y en las primeras peleas A late game es un poco peor A no ser que sea muy bueno enganchando Y tu equipo te apoye Entonces enganche a alguien Y ya sea un 5 contra el 4 Pero en una pelea de equipo No puede aportar tanto Como otros campeones support Pero sí que eso El gancho desestabiliza Y si el enemigo no guardea ni nada Tú puedes tener la ventaja Y coger a alguien con el ganchillo Y ya es la parda Ya es la parda, de verdad A ver si es mejorada de Brickland Tenéis ahí a 3 Bueno Tenéis cosas malas de Brickland El consumo de mana Evidentemente altísimo Y pues eso No puede aportar tanto Como otros supports Y se basa más en En ser oportunista Enganchando con la Q Evelyn Evelyn Recibió nerfeos a Tutiplen Pero yo tengo fe En que básicamente Porque tiene sigilo Es un campeón que todavía puede estar ahí Puede estar ahí Si se hace el no-balling Como le va a llamar la partida Pues la lioparda Porque Es un campeón Que ahora mismo Pues la jungla Está durita De hecho Le hicieron un Un bufeo A Evelyn Para que Pudiera junglear ¿Sabes? Evelyn Me gusta montarme Con Trinidad Y Y luego pues Tanque ¿Vale? Y si no Trinidad Pues es ojo de re arruinado Ha sido un poco AD Depende A ver si necesito A pepo Me compro a peps Un poco Te la montas Como necesite tu equipo Básicamente Si tu equipo Tiene tanque Pues te la peas O adeas un poco más Y son traspascuas Entonces Lo malo de Evelyn Es que Le cuesta bastante junglaar Y que los gankeos Pues Gankean muy bien Porque usa sigilo Pero Pero tampoco aportan mucho CC Y ahora pues En daño Tampoco es que aporten mucho Porque Porque le han bajado el daño Mil veces ¿No? Entonces No puedo aportar Tampoco Mucho daño Lo bueno de Evelyn Pues Exigilo Evidentemente Pero Apenas CC Y eso Le cuesta junglaar Es real Es un AD Carry Que te lo puedes llevar A De AD Carry O te lo puedes llevar A mi De AD Carry también O de real AP Muy divertido Por cierto Pues es real Es un campeón Que con los ultimates Spameables Puede cambiar Una pelea de equipo Si engancha bien Con la ulti También puede hacer limpieza De líneas Con los ultimates Tiene un consumo de maná Que si te dedicas A tirar solo la Q Es bastante bajo La Eve vale mucho maná Y la W De hecho No se suele poner Hasta que no te obligan ¿Por qué? Bueno Porque ¿Para qué tiras una W Cuando puedes tirar una Q? ¿Sabes que te cuesta ¿Cuánto era? ¿28 de maná? No sé Puramente irrisorio Entonces Pues eso A spamear la Q Como un golfo Y la movilidad Que tiene real Que es increíble Gracias a esa E Que básicamente Es un destello gratis ¿Cosas malas de real? Bueno Pues no tiene Tan Tan buen combate Como podría tener Otro Por ejemplo Bain Puede partir Bocas En un duelo Con ese stun Con ese ultimates Que le aumenta el AD Y esas cosas Si consigue acercarse Evidentemente Pero el real Es un campeón Que es un poco más Pukeador Un campeón Que es dado A ir desgastando Con las habilidades A distancia Y cuando llega el momento Pues bueno También Evidentemente Como AD querría Golpes básicos Mete bastante ¿Qué tenemos por aquí También? Gragas Gragas Es un campeón Que te lo llevas Al mid O al top Un campeón Que se monta A preguión Tanque Y que Tiene esa ultimates Que Que es una buena Iniciación O separación De las peleas De equipo La Q Para hacer daño En la línea Para pokear Luego tiene La W Que le da Sustain Y la E Que ccea Gragas Es un campeón Que le hicieron Un reward De habilidades Porque Bueno Lo que metía A Gragas ¿Os acordáis de Gragas Que tiraba una Q Y decías tú Ay mamacita Que te tiraba Una ulti Y a la vez La Q Y te mataba Eso era Super gracioso Eso era Vamos Y por cierto Tiraba la Q Y te hacía Los seis bichos Del pull De la línea Era increíble Pero bueno Lo que decía Gragas Eso Un tanque AP Que Que tiene un cc Decente Pero Tienes eso Más cc Que daño En sí Porque hagan mucho Mucho daño Wukong Wukong es un campeón Que te llevas a top Y a la jungla Como junglador De Wukong Que soy Le cuesta Le cuesta Le cuesta Vale Le cuesta bastante Si antes Ganke antes De nivel 6 Era complicado Por el hecho De que Tienes poco cc Ahora Es que le cuesta Sobrevivir a la jungla Le cuesta mucho Sobrevivir a la jungla Y la pasa muy putas Con eso Aparte ahora Como el daño Como el objeto De daño verdaderos Ya no está Pues esa es otra desventaja Que tiene ahora el monito Que ya no tiene ese objeto Que le ayudaba a junglear Que le ayudaba Mientras tenía la ulti A hacerse daño verdadero Porque ya nerfearon El daño De primer rango De la ulti Y la penetración De la Q A rangos bajos También O sea que Que bastante jodido En línea En línea Va bastante bien Hasta que te quedas Sin mana Básicamente Es eso Porque en línea Cogerle Tirar la E Q W Y te vas Es un tradeo Que apenas tienen probabilidad De contrarrestar A no sé Que sea alguien Que ve sigilo Como le sing O yo que sé Que meta en área Y una Q De re esto Pues entonces Bueno Pero es eso Te quedas sin mana Tienes que tener mucho cuidado Luego en peleas de equipo Ya sabéis Hukong es un nota Que inicia Y CC en área Y daño en área En fin Tenemos luego a Queen Una campeona Que tiene una buena fase de línea Que te la puedes llevar a top O de AD Carry La verdad es que Para cogerse a Queen Porque yo llevo en mana de top Y un campeón Que Con esa ultima T Que la vuelve melee Tienes que tener mucho cuidado De cuando usa la ultima T La habilidad de la E Que te aleja del enemigo Muy buena La Q Que ciega al enemigo Y puede Abusar más de él todavía Y la W Para espotear Que Bueno Pues en top Tampoco es que Tenga mucha mucha utilidad No se que sea Espotear al arbusto Por si ha entrado Al El jungla enemigo Y poquito más Pero es un campeón Que Que se basa En la fase de línea Que tiene Que es bastante buena Y que pega a distancia Contra alguien Que normalmente en top No es a distancia Entonces puede abusar de eso Aparte con la S Aleja Y el pajarito Que le aumenta el daño Y hace daño adicional Cosas malas de Queen Bueno La ultimate Es eso Se tira a melee Y no es una ultimate Que yo consideré Muy buena Aunque Si la tiras bien Pues eso O sea Pega una barbaridad ¿Qué más tiene La mega queen? No tiene SC Un campeón Que bueno Si te lo llevas a top Se supone que A ver Si el jungla El que se monta tanque Pero claro Si vas a la jungla Obtiene menos oro Y tiene que Que irle bien A la fase de jungla Y esas cosillas Hay que tener cuidado Porque siempre que te llevas Un campeón Que no es tanque A top Tienes que mirar A ver quién va a tanquear De tu equipo ¿Vale? Bueno Tenemos luego a Skarneo Un campeón Que es mayormente jungla Te lo puede llevar a top Si quieres Y un campeón Que antes de nivel 6 No gankea demasiado bien Después de nivel 6 Gankea bien Con ese Con ese guijón Que te mete Y te lleva hacia atrás Inicia las peleas Decentemente De nuevo con eso Con el aguijón Que te lleva para atrás Pero Consume bastante Bastante maná El daño Se lo nerfearon Así porque si Tampoco es que fuera Muy Estaba bien Pero tampoco ¿Qué más le hicieron? Bueno La S La subieron un poquito Para que gankeara Antes de nivel 6 Mejor Eso no lo he probado Y Sinceramente Para cogerme A A Skarneo Me cojo otro campeón Que Que sé que pega más Y que ccea más Y esas cositas Como por ejemplo Vi O campeones así Que son campeones Firmen ¿No? O por ejemplo Harban Bueno Tenemos luego a Syndra Un campeón Que Mete muchísimo Campeón con poca movilidad Pero que tiene un daño Muy alto Gracias a la bola Que te puede spamear Ese rengo Que tiene con la W Y Y la última Que es un explotido Lo que te mete ¿No? La nerfearon Y bueno Se ha quedado un poquito Cotokai Y ha sido un poco Sustituida por Chera Y te paga un drama Competitivo Porque Chera Es otro Que tiene también Un rango Que te cagas en todo Y tiene también Otro buen stun Que dura Dos años y medio Por cierto Se han nerfeado En el PB Y cosa mala de Syndra Pues Eso No puedo huir Del combate A pena A no ser que Que consigan Niñarte una bola Pero Si son dos Pues ya la jodido En fin Campeón que no No tiene velocidad Aumentada Ni negra Y depende de De tirar un buen destello Y Y rezar ¿Sabes? Y tener reloj Si quiere tener Más supervivencia Por último Twisted Fate Un campeón Que con la ultimate Puede gankear Fácilmente De mida Otras líneas Y hacer un roaming Que puede Puede ser muy bueno Twisted Fate Es un campeón Que con la Q Pues Un momentito Lo que decía Que Twisted Fate Pues es un campeón Que Que con la ultimate Porque gankear bien Hacer roaming De mida A otras líneas Y el stun Que es bastante útil Evidentemente El stun que tiene Es una cosa Bastante buena Cuando gankea Pues Pues tira El stuncito Ese Y Bueno Nota enemigo O flashea O está muerto Porque Es increíble Luego la ultimate También la puedo usar Para ver Si yo que sé Si enemigo Está esperando Un arbusto O si se están Haciendo varón E intentar robarlo Lo que sea ¿No? Y Pues Cosa mala de Twisted Fate De nuevo Que no tiene movilidad Y que Tiene que huir A base de De sus pies Y de flas Igual que Sindra Entonces pues Hay que tener Cuidadito De cuando te lo coges De De saber Posicionarte En fin Campeones que os recomiendo De esta rotación Pues Brickcrank Es real Y cual más Es que yo Yo diría que ya está Así Para que uséis En plan hardcore Yo diría Brickcrank Y es real Poco más En fin Que Lo he dicho Otra vez dicho En fin Que Espero que os haya gustado Comentadme Cuál es el campeón Que queréis probar De esta rotación La y favorita Y tal Ayuda un montón Cualquier cosa Ya sabéis Aroba que me Sean Crain Y pum La horda ha conquistado Un puesto de Arran Nos vemos Aroba Aroba que me Sean Crain Y tal